Pensamiento Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Anda pensamiento mío Dile que yo la veneno Dile que por ella muero Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Anda pensamiento mío Dile que yo la veneno Dile que por ella muero Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en mí Dile que pienso en mí Para ella no hay